Noticias de última hora, terribles noticias para Jorge Javier Vázquez y María Patiño en Telecinco por Rosa Villacastín y Pepe Navarro, dos profesionales de la televisión del periodismo unidos para hablar sobre la crisis de Telecinco. En este caso Rosa Villacastín, que es colaboradora habitual, la hemos visto por Sálvame, por los diferentes programas de la productora de Ana Rosa Quintana, ha apuntado con rotundidad a los culpables de la alarmante crisis de Telecinco y es que Mediaset tiene motivos reales para preocuparse cuando en verano no ha funcionado nada y el estreno de la nueva temporada ha tenido que acelerar las cosas al punto que van a estrenar con dos meses de antelación La Isla de las Tentaciones, a ver si así logra rascar algo porque Pesadilla en el Paraíso se puede considerar un fracaso para lo que pretendían y desde luego todos los programas Magazine, desde Sálvame al programa de Ana Rosa, ya es mediodía, ya es verano, Socialité, pues no están consiguiendo los índices de audiencia que deberían. Estas han sido las palabras de Rosa Villacastín. Tenemos ahí el Twitter de Borja Terán, que es un periodista televisivo reaccionando al fichaje, entre comillas, de Emma García, que va a presentar el nuevo programa, que por cierto se va a llamar Ya es fin de semana, fijaos la originalidad. Y tengo que rectificar, no va a estar producido por la fábrica de la tele, sino por Unicorn Content, bueno, no sabemos, en la nota de prensa lo que pone es colaboración con Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, lo que me da también a mí a pensar que Marta Riesco andará por allí. Pero bueno, Borja Terán dice, ah, nuevo, otra vez Emma García. Y Rosa Villacastín contesta, dice, no son los presentadores, sino que el problema son los contenidos. ¿Cuándo se darán cuenta de que la Saldón, Pantoja, Kiko Rivera, Carrasco, Rocío Carrasco, etcétera, están quemados de tan manoseados? Cambiar no es fácil y hay que hacerlo pensando en la nueva realidad. Cambiar no es fácil, pero que los intentos que ha hecho Telecinco por cambiar su programación, es verdad que no les han funcionado. Este verano tenían el concurso este de Cristian Galvez y Carolina Cerezuela, que bueno, la verdad es que al final no estaba mal del todo, pero resultaba un poco cutre y extraño, al menos para la audiencia de Telecinco. Y ojo, porque la colaboradora Rosa Villacastín no ha sido la única que ha lanzado un dardo a Telecinco. Lo más fuerte ha sido el de Pepe Navarro. Ojo con lo que dice el periodista del Mississippi. Nazis. Pepe Navarro llama a Telecinco cadena delictiva y vierte esta grave acusación. El periodista se ha dejado entrevistar en una radio catalana, donde ha lanzado bombas totalmente explosivas contra Mediaset España. Tenemos que recordar que Pepe Navarro apareció en Viernes Deluxe hace unos meses para hablar del caso de su supuesta paternidad del hijo de Ivón Reyes. Allí se enfrentó con una Paloma García Pelayo, que le recordó el caso de Vanessa Martín, que ha tenido algo de repercusión por aquí, por YouTube. Jorge Javier se enfrentó a la periodista, pero finalmente, bueno, pues el tiempo ha hecho que hicieran las paces. Pepe Navarro ha recordado cómo ganó un juicio por cómo la cadena había hablado de asuntos de su vida privada sin su consentimiento. El presentador de este programa catalán le preguntaba qué sentía al ver cómo en determinados programas, en Sálvame, se hablaba de sus relaciones y la polémica sobre el hijo de Ivón Reyes. No lo diré, pero lo sabes. Muchas veces es como una historia de Kafka. Yo tengo una sentencia del Tribunal Supremo que castiga a Telecinco a pagar una cantidad determinada y dice que utilizaron la técnica de manipulación, de repetir una mentira una vez tras otra hasta convertirla en verdad. Finalmente ha hecho un paralelismo, bueno, pues con el nazismo, por la forma de actuar que tiene Telecinco y algunos programas. Desde luego no le están creando la mejor imagen, ya no solo a la cadena, sino a sus presentadores. Un Jorge Javier Vázquez, que se espera que sea el talismán, que resucite la audiencia perdida de Sálvame. Una María Patiño, que ayer se desmarcó con unos asuntos de Rocío Carrasco y Antonio David Flores que nadie entendió. Y bueno, pues hay que decir que ya Pepe Navarro, desde que han tenido a Ivón Reyes por ahí por el tema de la Operación Deluxe, el presentador, tenemos que recordar que entró en vivo a la vida por teléfono y recordó todo este asunto, que si ahora veíamos mucho a Ivón Reyes por ahí, pues que había una razón, que era una de las investigadas en la Operación Deluxe. Pero es que claro, ya más allá de los problemas que tengan estos periodistas con la propia cadena, tenemos que recordar que, a ver, es que los contenidos de los magazines, yo no sé en qué se han quedado. Una cosa es respetar el horario infantil y otra cosa hacer basura como la que han hecho esta tarde en Sálvame, que directamente con los primeros cebos ya te invitaba a irte de paseo a leer un libro y, desde luego, a no ver el programa. Y es que las redes han estallado por el primer cebo que han hecho. Bueno, pues de vez en cuando se sacan de la manga que si Copérnica, que si un polígrafo, que si la hipnosis. Y hoy ha sido entrevistar al perro, sí, sí, al perro, de Chelo García Cortés, para ver qué decía ella en su casa. Por una técnica, como ha dicho Adela González, totalmente innovadora y efectiva, como es la telepatía. Yo no sé, de verdad, o sea, no sé si tienen a un mono dirigiendo el programa, pero en qué cabeza cabe. Además, con una colaboradora no especialmente polémica, que hagan esta absurdez. La siguiente tontería de la tarde ha sido estrenar una sección de Las Madres, llamada Mejor te Lavas la Boca. Y se ha estrenado con la madre de Miguel Figenti, enfrentándose a todos los colaboradores que han atacado a su hijo. Kiko Matamoros, Gemma López, Rafa Mora, Kiko Hernández... Bueno, pues nada, rellenar contenido, porque hoy debe ser que no había absolutamente nada de lo que hablar. Y desde luego ya puede venir fresco y fuerte Jorge Javier Vázquez, porque se va a tener que enfrentar a las críticas que lleva arrastrando el programa desde hace semanas, que parece que, como decía el titular, no había, no hay nadie al volante. Fijaos en las reacciones de las redes sociales, tan jodidos vais de contenidos que tenéis que hacer experimentos con animales. Pero, ¿qué os está pasando? Yo no entiendo este Sálvame, me aburre. ¿Esto de verdad está pasando? Menudo circo, no saben qué inventar, como si la pobre perrita supiera lo que está haciendo. Que han llevado a Sálvame a una persona que habla con los animales. El que lee culos, lee caras y ahora la que conecta telepáticamente con los animales. En fin, yo creo que directamente faltan ideas, falta creatividad. Yo creo que podían hacer cosas, bueno, pues interesantes. A mí Pesadilla en el Paraíso, lo he dicho, no me parece mal reality. De hecho, lo que vi ayer me gustó mucho mejor que la edición de Supervivientes, de cómo editan los vídeos y demás. Me pareció que lo editaron como una historia para contar y creo que quedó bastante, bastante notable. O sea, luego no triunfó en audiencia porque, claro, Telecinco está de capa caída. De capa caída está un poco mi voz, que ya lo estáis notando durante el vídeo. Pero bueno, que es que al final tienen un reality que lo podrían comentar. Tienen lo de Rocío Carrasco, no lo comentan. No sé, otros temas, Anabel Pantoja aburre. Anabel Pantoja ya no interesa y se están viendo absurdeces. Se ha creado su propio contenido con los colaboradores y al final esto no lleva a ningún sitio. Y es lo que les está pasando. Al final se va a conseguir una cosa que va a ser quemar a los propios presentadores. Y que ya directamente presentadores asociados con esa imagen, pues no lo van a querer ya no en Telecinco ni en Mediaset. En ningún sitio. Y ojo con esto porque es bastante peligroso o no. Porque así podríamos ver nuevas caras. En fin, dejad vuestra opinión en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo más en los siguientes vídeos. Como siempre, gracias por estar ahí.